Los hombres le habrán apuntado en la cabeza a Miguel Delgado, gerente encargado de DUA, cuando el funcionario, según su versión, regresaba de la tienda a su casa luego de haber hecho unas compras. Venía a la tienda y cuando venía de la tienda, llegaron dos señores en una moto, se bajó uno de la moto, me amenazó con una pistola y me amenazó de muerte y me dijo que si no me quería que me matara, que le entregara los anillos que tenía en la mano. Me mandó la mano a sacarme, a raponarme el anillo, entonces yo le dije al señor que no cometiera ese error, que si él me mataba, él también se moría y él entonces iba a querer que lo mates y entonces me apuntó en la cabeza con la pistola y se iba a salir corriendo. Delgado agrega que en años anteriores había sido víctima de amenazas también a las afueras de su casa y que teme que el intento de robo pase a ser una intimidación de mayor calibre. Hace aproximadamente unos tres años, aquí en mi casa llegó un muchacho haciéndose pasar por paramilitar y dijo que venía de parte del coronel, de Gustavo Gómez Zapata, que venía el problema que yo tenía con ese señor y que ellos eran paramilitares y que necesitaban hablar del problema conmigo, entonces yo le dije que con delinquentes no hablaba y se fueron y no me había pasado más nada desde esa vez. Teme por su vida y la de sus hijos ya que hace varios meses también adelanta investigaciones sobre venta de lotes por parte de inescrupulosos, terrenos que según el funcionario son de propiedad del municipio. Yo he estado en contacto con la policía, los coroneles yo les he manifestado y la policía pues afortunadamente ellos cada rato pasan por acá, pero o sea permanentemente no, si no ellos están alertas, cualquier llamado que yo les hago ellos enseguida llegan aquí a mi casa y en la semana vienen una o dos veces la policía. Por mi vida y también por mis hijos, porque tengo hijos pequeños, me da miedo que pronto le pase algo a mis hijos. Los hombres que amenazaron al funcionario con arma de fuego, según los testigos, llevaban más de una hora rondando el sector. Gracias. Gracias.